¿Y qué hay? Por favor, lo sabes bien. Hoy es la presentación anual en Counter Logic, Sonny. Ah, justo iba a entrar ahora. Claro que no. Escucha. Ya sé que has tramado algún plan elaborado para sabotearla. Y si crees que voy a dejarte entrar ahí... No. Por favor. Buen día, Sheriff Hitch. Buen día, Mayflower. Dale. Sonny, estoy de servicio. Arriba, abajo, sacúdese y abajo. Porque brillan las tesuñas como un escarabajo. Hice lo que me dijiste, Hitch. No se apartó de mi vista, ni siquiera una vez. Ah, hola, Sprout. ¿Estás bien? Te ves algo agotado. Es oficial, Sprout, para ti.